Son muy jóvenes, era la época de Mary Poppins. ¿Se acuerdan de Mary Poppins? Sí, eso sí. Ella volaba a Julie Andrews, Mary Poppins. Ella volaba con un paraguas, ¿se acuerdan? Bueno, y yo tenía un amigo japonés, Gabriel Shima, ¿te acordás? De japonesita, que tenía tintorería. Bueno, entonces subimos a la terraza. ¿Cómo era? Kuzu, chibi, sibai. Los que se llaman japonés, kuzu, chibi, sibai. Son malas palabras en japonés. ¡Pero no! ¡No! No son malas palabras, no, no. Son cosas fisiológicas. Ah, está bien. ¿Cómo la negó a usted la tintorería? La caja que la llega a contar, pasa la señal de cable. Bueno, entonces yo la veía a Mary Poppins que le abría el paraguas y se tiraba. Entonces yo agarré el paraguas del papá de Shima, de Gabriel, que eran esos paraguas grandotes, y digo, yo era flaquito así. Digo, yo me tiro, voy a bajar flotando. ¿De dónde te tiraste? Y me tiré del primer piso. Ah, bueno, bueno. Y bien me tiré el paraguas y eso, así para arriba. Me di un golpe contra el piso, que es el día de hoy, que todavía me duele. Encima la mamá de Gaby le di una paliza al hijo, por haberme autorizado a tirarme de un primer piso. Volví a la ausencia de la mamá. Esa es la anécdota. Mirá vos el detalle y el subconsciente, porque vos querías volar y lo conseguiste, porque después te dedicaste a hacer una carrera. Y aparte tengo tatuada la S de Superman, ¿sabía? Que mi ídolo era Superman. Es Superman. No puedo creerlo. Como Bon Jovi. Y tenemos cosas en común, entonces, porque, por ejemplo, mis sueños recurrentes son que yo vuelo. Mirá. Yo soy signo de aire. Bueno, para levantarte a boda, se necesita... Bueno, pero por favor. No seas mal. Te vas. Te vas. Un jumbo 747. No, no, no peleas. Te vas, que el sol te vas, te vas. No pelees. Bueno, tranquilo. ¿Cuánto fue el tiempo más largo que no se hablaron? O sea, mucho tiempo más largo que no se hayan hablado. Sí, nunca nos he hablado. ¿En serio? Ella se enoja siempre conmigo. Está siempre enojada. ¡No, no tira! ¡Él! ¡Él! Pero es que no se llaman, no se hablan, se bloquean. Mirá, tenemos larga distancia. Ella me bloquea. ¿Te bloquea el teléfono? No, no, no. ¿Vos me bloqueás o no? No. Es larga distancia. ¿Cómo te va a crecer esa nariz chiquitita que tenés? Es larga distancia. Yo vivo en Capital y él es mal. ¿La nariz? Ah, no. La que me ha llamado soy yo. Porque yo lo llamo. Y él se pone nervioso, le agarra panic attack, le agarra diarrea, le agarra de todo. ¿Cuánto lo llamaba le agarra diarrea? Sí, sí. Me está explicando mal. No quiere hablar conmigo. No, es que no se puede hablar tres horas por teléfono todos los días por celular. Me agarra mucho, me agarra como un sudor frío y una baja de presión. No puedo aguantar hablar tres horas seguidas. ¿De qué hablan? No preguntan a ella de qué hablan. De la vida, hablan de Hollywood del 50. Ahora, como ahora. Es una cosa desesperante a lo último. Pero, ¿por qué es eso? Porque él no quiere que yo vaya a la casa. Ni él venía a mi casa. Ah, ahí está. Pero si me iba muy lejos y te perdés. Veas, sé más. Ay, vení todos los días a Capital, Guido. Por favor, Guido. Bueno, no nos pasemos factura. Ella finalmente lo que siempre reclama es afecto. ¿Ve? Hacia todo. Ah, porque yo no, ¿no es cierto? No, vos también. Yo no soy su infierno, pero la vas a visitar. Ahí le doy la distancia. Vos vendés otro tipo de afecto, querés, Guido. Yo quiero el afecto de hermano. Él también, los dos. ¿Qué afecto quiero? Si son dos, dos, uno. ¿Cómo querés? No, 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 no. Vamos a hacer una pequeñísima pausa.